Arcelia, mi novia, poema de Agrippino Hernández Avelar Entre mis dos manos guardaré tu nombre con tibieza de árbol Arcelia, mi novia, agua fresca en jarro, puñito de tierra Eres el milagro que se anuncia apenas trémulo en los labios Jicarita de agua, ¿cómo te admiramos? Luna de domingo, hecha de entusiasmos Por eso quisiera llevarte en mis brazos Por la madrugada sobre mi caballo Y que las estrellas estiren los párpados Y por los caminos nos sigan los pasos Arcelia, mi novia, cinturas de almendra, bolido de pájaro Ah, las frutas frescas de tu piel de nardo Ah, los arrayanes y los limoneros, tiernos de tus pasos ¿Cómo te adivino con tu piel morena, tu estatura de árbol Tus trenzas rollizas, espigado el talle, oscuros los párpados Arcelia, mi novia, agua fresca en jarro, gotita de lluvia Huele en tus miradas a flor de cerezo, a rocío y a cántaro Arcelia, mi novia, arrollito fresco, luna de domingo, agua fresca en jarro Ah, la madrugada de tu piel de virgen Y la madrugada de tus blancas manos Ah, de los arroyuelos de tus pechos tibios Ah, la brisa lenta de tu cabellera Y la lluvia gruesa de tus muslos santos Arcelia, mi novia, canción de palmeras Sueño de silencio, quédate en mis brazos Poema de Agripino Hernández Avelar Incluido en la biblioteca guerrense número 3 Que se llama Reunión del mar Poesía y prosa México, 1998 Gracias por leer Gracias por ver el video